Bienvenidos chicos una vez más a Resident Evil 2 La última vez lo dejamos justo después de encontrarnos cara a cara con Mr. X Ahora vamos a ver por dónde tenemos que seguir y qué más En un principio tendríamos que conseguir una forma de abrir la celda para sacar la tarjeta para irnos por el garaje Lo que pasa es que no sé dónde está la otra pieza Encontré una que está cerca pero la otra no Así que vamos a grabando O sea, más bien grabando no, editando el vídeo que subí para Youtube Me di cuenta que había un objeto que me había dejado Hostia, no me jodas Bueno, pues tengo que esquivarlo, si es que Vale Lo primero que quiero mirar es el mapa, ¿vale? Para ver qué nos indica Qué hay por aquí y tal A ver Nos pone Cuarto de lo revelado No, 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 no Quiero mirar a ver si hay Tercer piso Tenemos esto La torre del reloj Que hay un engranaje Que no sé qué tengo que hacer Ahí no sé qué tengo que hacer Pero supongo que tendré que subir para arriba Pero para subir allí Había que ir por donde la biblioteca Cierto Había que ir por donde la biblioteca Vale Estupendo Está aquí Estupendo Está aquí Corre. Eso ha sido un poco falso, pero bueno. Estoy teniendo mucho lag y voy a comprobar el porqué, pero bueno. A ver, un segundo. Ya. Gracias. Bueno, igualmente tenía que venir por aquí, así que quería comprobar que hay aquí. Me había dado unos lagazos bastante importantes. Aquí hay un engranaje. Es que no sé si me sirve para algo. El que puse. Pero, a ver, técnicamente está funcionando. Supongo que debe ser el de aquí, ¿no? Ah, ahí está la otra parte que me falta. Vale, pero tengo que hacer que esto baje, ¿no? De alguna forma. Tengo que hacer que eso baje de alguna forma. Tengo que hacer que eso baje de alguna forma. No. Si alguien sabe como... Que hay que hacer aquí y tal. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque yo no lo sé. No sé que hay que hacer exactamente. A ver. Vamos a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa. A ver. Es que no sé que hay que hacer exactamente. Engranaje grande. Aquí. Se supone que hay alguien engranaje grande. Esto lo puse aquí pensando que iba aquí. Pero, a lo mejor es lo que va arriba. Quién sabe. A lo mejor es lo que va aquí arriba. No sé. No sé. Mira esto. Sí. Vale. No hemos tenido que dar muchas vueltas, menos. Ahora bajará la otra pieza. Podré bajar al... Al de esto. Eso no es buena idea, ¿verdad? Esa es la otra pieza que me falta, seguro. Pero esto va a ser muy problemático. Espero no tener que hacer un informe de esto. No, no lo creo. Pero va a ser problemático seguro eso. Ese ruido me ha adelantado mucho, tío. Ese ruido me ha adelantado muchísimo. Pero mucho... Vale. Vamos a examinarlo. Que aquí está la otra pieza que me falta. Pum pum. Vale. El otro componente eléctrico me falta. Vale. Sí, ok. Lo que quiero mirar ahora es que me llevan aquí. Vale. Lo tengo en la espalda, ¿verdad? Ya puedes correr, Leon. Me cago en tus muertos. A ver. Es que no quería venir por aquí realmente. Pero bueno. Si bajo por ahí... Así que... Qué remedio... Nos tocará dar la vuelta. Vale, está ahí arriba. Entonces me da un poco de igual. La verdad. Tiene que dar toda la vuelta para venir aquí. Me da un poquillo de igual. La verdad. Vale. Lo que sí que voy a hacer es guardar. Estoy cayendo ahí un poquillo la gallillo. Vale. Ahora tengo que tirar por aquí. Sí o sí. Joder. Qué rápido está yendo el cabrón. Vale. Voy a cortar por aquí. Voy a cortar por aquí. Voy a cortar por aquí. Quita. Quita, coño. Me está yendo muy labreado, tío. Que se puede. Vale. Nos vamos de aquí. Y vamos ya directamente a lo de las celdas. Es lo bueno. Es lo bueno. Es lo bueno. Tengo la sala de guardado en el otro lado, ¿no? Creo. O aquí no hay. Creo que aquí no hay. No. No tiene pinta. No tiene pinta. Aquí no hay sala de guardado. La sala de guardado la tengo aquí arriba. Lo que sí que tengo que hacer es correr. ¿Verdad? Porque las celdas están en el otro lado. Cuidado, chuchos. Fuera, chuchos. Fuera, fuera. Sigy-saga. Sig-saga. 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 Sig-sac. Sig-zig-sac. Sig-sac Sig-sag Leon Vale. Ahora ponemos el otro componente. De ninguna colección más, en verdad. No entiendo Amigo Vale Cogemos la tarjeta Demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas Shhh, gato Y ese pedazo de Ugev en la ciudad El que por cierto Decen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Se acabó la entrevista Zorra Que lengua, ¿no? Que tenía el nombre Bien, sí, bueno, pero eso no explica Ah, bueno, esto es todo lo que acaba de decir Vale ¿Qué están buscando? Ojo, un spray Nota de Ben La comisaría está plagada de monstruos Puedo oír sus gritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre, clave, Tyrant El arma geológica definitiva desarrollada por esos indeseables en secreto Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo Vale Vale A ver ¡Mi dios! ¡Mierda! ¿Pero qué? Ya me imagino que no hay nada aquí, ¿verdad? Me encuentro a este de frente. Maravilloso. Maravilloso. Justo lo que necesitaba. ¡Corre, me cae con tu vieja! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué dices? ¡No me voy a sacar de él! Como nos acaban de salvar la vida, ¿no? ¡Venga! Me estoy cansando... ...de salvarle. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. ¡Mira, esto no es un juego! ¡Venga ya! ¡Nada muero aquí abajo! ¡Qué dices! ¡La pena! ¡La pena! ¡La pena! ¡Ah, vale! Que le había gustado un explosivo ella. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Sí, porque hasta ahora... No creo que lo sepa. Me cago en mi vida, tío. Vale. Abrimos aquí. No quería haber gastado balas, pero... No me ha quedado otro, tampoco. Pero menos mal que al menos no han hecho trizas, tío. Pero... Dejar eso abierto no es mala idea, también. Bueno, si se está lleno zombie, tampoco... Podrían haber, no sé, algo por aquí, ¿no? Intentando salvar el mundo. Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. Sí, la verdad es que sí. Ah... Aquí no sale como que haya nada en el mapa. O sea... No hay nada. No hay nada, tío. No hay nada, tío. Uy, ¿y esto? Ah, esto es tan horas. Vale, obvio. Ah, como si no pasara nada, ¿sabes? No hay zombies ni nada, es maravilloso. A ver, te esperas el apocalipsis, compañera. ¿Qué buscas? ¿Estás buscando setas? Yo no creo que sea el momento para estarse quietos, la verdad. Yo buscaría la forma de irme de aquí cuanto antes, la verdad. ¡Ojo! Esto es para la escopeta, ¿verdad? Esto es para la puta escopeta, ¿verdad? ¡Ojito! Y manda 5 balicas, hay 4 balicas más también. Nada, supongo que es más efectiva mi escopeta, me imagino. Me imagino... Reconocer que me he cagado bastante cuando he visto todo lo que ha salido, todos los pichejos y demás. Me he cagado un poco caquilla. No hay nada más, ¿no? O sea, solo podemos ir por aquí. ¡Alto! No le haría daño. ¡He dicho! ¡No te muevas! Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. ¡Ni de coña! Vas a volverte y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. No me digas lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera! A parte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Está casi transformada, loco. O transformada. Deja que se vayan. ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases. Papi. Papi ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Te va a pegar un bocado en el cuello. Esas cosas de ahí fuera. Te va a pegar un bocado en el cuello que vas a flipar. Lo que han hecho... Eres poli. Eres poli, tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Se va a pegar un poco más Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo No puedo decir nada Nada fuera de... Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella Y podríamos morir Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo ¡Hardcore, tío! ¡Qué hardcore! ¡Qué putamente hardcore, tío! Hay cosas que son muy buenas las que han incluido Pero muy buenas ¿Conocés la corporación de Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente en criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Sí, explica bastante, la verdad Parece que esto va a ser un poco bastante Por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus Voy a acabar con ella Ahora sí sabes saltar, ¿no, cabrón? Cuando te da la gana, sí que salta Por lo que has dicho Parece el lugar apropiado Pues sí Tú primero Oh, gracias Sí, sí Como que te invita a entrar a este sitio Me cago en tu madre Es lo último que tendrías que hacer Entrar aquí No imagino a un científico aquí abajo Según la central Esto llega Vale Por aquí no hay salida Vamos, la ciudad administra las alcantarillas ¿Cómo va a haber tal sitio Sin que lo sepan las autoridades? Así es la América Corporativa Umbrella ha controlado Raccoon City durante años Ahora entiende, chavalote El por qué Bueno, vamos a tirar así un poco más rápido No vamos a estar aquí haciendo el canero Todas las cosas Joder ¿Un terremoto? Eso es lo que espero No tengo ganas de bromas Ah, vale Que el cocodrilo Por lo menos lo han dejado Eso quiere decir Que va a haber Va a haber telica Con él Vale, vamos a guardar Que estamos aquí Que nos hemos evitado un montón de cosas Esto Ah, esto me dijeron que más adelante Se podía hacer Pero O que había en algún momento Que se podía hacer O Creo que Tenía que haber ido Pero no había ido O no podía Porque había que dar toda la vuelta No me acuerdo Creo que no se podía O sí, bueno, da igual Ya lo cogeré en todo caso Oye, ¿me ha dejado solo la hija de puta? ¿Me ha dejado solo la hija de puta? Ah, vale Estás aquí Menos mal, gracias Ya pensé yo Si todavía me voy a comer Todo el cocodrilo Solo Como un subnormal Por ahí no tiene pinta De que podamos Por ese lado Aquí hay balas 65 balas de pistola No, así como Yo no quiero una cosa Estoy seguro Pero seguro De que me hubiera tenido Que ¿Otra vez? Aún puedes darte La vuelta, Leon Ni hablar Cargarás conmigo Hasta el final Esperemos que no sea literalmente ¿Por qué Dices ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí Espera ¿En serio? A la primera Dios santo Leon Me ha papeado Me ha papeado Me ha papeado El cabrón Me ha papeado El hijoputa Si sigues corriendo En la línea de retos Te convertirás En un pasto de caimán Gracias Eres un buen majo Callate Nacho No me ha dado de milagro Esa No me ha papeado ¿De que es? Era en este momento El conocido Él se aclamó Y se acercó Al de mí No lo so Que es El 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 ¡Cómete esa! ¡Maldito cabrón apestoso! Chuparla, subnormal. No ha sido tan difícil. No me lo he pensado mucho a la hora de disparar también todo ello. Escucho el paso. ¡Lyon, aquí arriba! ¡Coño, sigue! ¡Sube, de una vez! ¡Sube, de una vez! Por donde ha sido, si no había salida por ahí. Por donde estaba yo. Me gustaría saber cuál, eh. Joder, encima se impresiona, hija de puta. Me he dejado ahí, prácticamente, la piel. Y en una me ha papeado. Me ha papeado en una, que lo sepas. ¿Me dejas pasar? Gracias. Más peligroso piensa. Creo que en uno para uno, se la papea. Uno contra uno, yo creo que se la papea. Fíjate lo que te digo. Bueno, por aquí no hay nada. Bueno, no tiene pinta de que haya algo. Otra máquina de disparar. Ya que estamos, guardamos. Ya que estamos, pues guardamos. Ya que estamos, pues guardamos. No hay nada. No hay nada. Se va a quedar aquí. Qué hija de puta. Seguro que no quiere continuar porque sabe que me van a papear o algo. Si no, no lo entiendo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Que te va a pasar. Conteste, doctora. O que...? ¡Ve! Alto. ¡Alto! ¡Eira! ¡Aquí está! ¡Nunca conseguiréis el virus, G! No esperaba eso de una científica. ¡Balazo, palio! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Deténla antes de que se escape! En su primer día hay balazos al pechaco, ¿sabes? Bueno, al hombro, en todo caso. Le han pegado un balazo en el hombro al hombre. ¡Aja! ¡Pobrecillo! ¡Ojo! ¡Que cambio de outfit! ¡Ojito! ¡Siguiendo a Ned! Si ella no lo tiene, estará en Neste. ¿Pero por qué no se oye lo que le está diciendo, tío? Cuando lo tenga, pediré la extracción. ¡Ojito, eh! ¡Uuuuh! Puedes correr a Ned, pero no esconderte. Llevamos a nuestra amiguita. Vale, o sea, por aquí es por donde hemos venido. ¿Por ahí es por donde se ha ido? No, se ha ido por aquí. Por donde las escaleras, supongo. He de imaginar. Y por aquí no puedo ir, ¿no? No. Te voy a ir por las escaleras, olivo. ¡Ojito! Llevo a... Ahí da guonk. Ahí da guonk. Ahí da guonk. Anemi, anemi, anemi. Vamos, vamos para allá. A ver, ¿qué pasa? El arma secreta. Vale. ¡Gato! ¡Gato! Está cogiendo cosas y no se que está haciendo dieta. ¡Para! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué idiota que es este gato! Pan comido. ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué estás haciendo? ¡Hala! Ya está. ¡Ay, leches! Con el gato. No, no se ve todavía. Es de este ángulo. Hay que hackear la puerta, a ver más que no va a pasar, ¿no? A ver, la mocha. Ahí está. La mocha fuera. Vale, vale, vale. 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 Eso es que técnicamente la puedo abrir. Vale. Eso es que está abierta. Eso es que técnicamente está abierta ahora. No pone nada, tío. ¿Está esto? Tengo que tirar por aquí directamente, ¿no? Por lo que vea. Tampoco me van a salir más zombis, ¿no? Porque no tengo balas. O al menos dame balas, si vas a ponerme más zombis. Por lo que vea y ya está. Es que si no, no sé cómo voy a pasar por ahí. A ver, ya me ha oído. A ver, ya me ha oído. El punto de estirarle al sol. Pasar. Y que la den por culo. Vale. 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 Ya la debería dejar pasarnos por ahí, ¿no? Ah, el ascensor Ese es un ascensor Camido Uy, esta hija de puta, tío Joder, que se ha corrido, me cago en la puta Ha evitado todos los zombies Ha evitado todos los zombies Me los he comido yo con patatas No me jodas que los zombies también usan los No, los ascensores Estás jodiendo Ah, no Mucho peor No, no, no No me jodas, tío Ah, que bien Mucho mejor Mucho mejor Entonces No 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 ¿Qué? ¿Se corre la patata esto ahora? ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Hasta luego! ¡Ven por culo! ¡No me jodas, tío! ¡No! ¡Me cago en tu madre! ¿Puedes dejar tranquilo? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No entiendo muy bien lo que hay que hacer ahí. Menudo pesado eres, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que es! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No creo que me deje irme así como así, ¿verdad? O sea, va a ser un pesado de los cojones. Seguro, ¿no? O sea, me cago en su puta madre, tío. Bueno, ahí... A ver... ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Mmm... Tenemos el mapa... Incineradora... Esto no me suena a ver... ¿Alguien puede explicarme qué pasa? No... No sé muy bien, bien, bien qué hay que hacer, ¿eh? No obviamente. Inspección septiembre, semana 2. Eh... Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Probablemente algún resto de basura grande. Probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. A ver... ¿Y ahora qué? Me da a mí que no va a ser a mí... No va a ser fácil hacer esto, ¿verdad? Me va a venir a tocar los huevos el tío. O sea... Medianamente me he librado de él, fácil. Pero... La pulsera... Que hija de... Que hija de... Que hija de... Ahora vas a quemarme viva? El gel nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Pero no me deja tocar ninguno. Pero no me deja tocar ninguno. No. 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 Justo a tiempo. Yo me lo creería. Ahora puedo ir por aquí. Vale, hasta 1 de octubre, sí, me parece muy bien. Me parece de putichillo a madre, pero, pero... No creo que quiera volver aquí, la verdad. ¿Por aquí qué hay? Ah, este es el muro que estaba al otro lado. Hostia, esos son malos. Esos son malos. Pero aquí hay más puertas que hackear. Cago en mi vida. Oye, y si me dieran algo para curarme, estaría de puta madre, ¿sabes? Algo para curarme, tío, ya. A ver, pues, a ver, a lo mejor me alegraría el momento. ¿Qué oye esto? El coño me ha dejado ciego hasta mí, hija de puta. Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime, ¿sigue vivo tu marido? O lo mataste por la autoría del G. Teoría interesante. Si no cooperas. Cogeré una muestra de NEST. Sobre mi cadáver. O lo mataste. ¡Vaya volvete! ¡Vaya volvete! ¡Vaya volvete! ¿Dónde te doles? ¿Dónde está Leon? Bueno, le has pegado un tiro. Al pobre. Le han pegado un tiro al pobre. O sea, no está como para... Gracias. ¿Ella te venda? No recuerdo si te venda o no. Creí que te había dejado así tal cual y... Y que te peten, ¿sabes? El local. Aida. Aida? Estaría guapo saber dónde está. Yo lo sé, pero tú no. Tengo que ir por aquí arriba. Aida? ¿Dónde estás? Pues por ahí. Pero ya no puedo ir por ahí. Así que me toca ir por aquí. Aida. Anda, una máquina de escribir. Hacía mucho que no cortaba. Mentira. Pero bueno, yo digo que sí. Yo digo que sí que hacía mucho y ya está. No pasa nada. Tengo bastantes cosillas. Pero... Pero... Pero, 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 pero... Cogemos esto solo. Estoy guardando la pólvora grande para ver si me encuentro de casualidad pólvora amarilla. Pero de momento, pues... Nanay del Paraguay. ¿Sabes lo que quiero decir? Estaría guapo encontrar, pero no encuentro. Bueno, por aquí no puedo ir. No hay nada. ¿Déduzco? ¿Te han dicho alguna vez que no es buena idea meterse en estos sitios? ¿León? ¿Te lo han dicho alguna vez? Porque yo creo que te lo voy a empezar a decir. No es buena idea. No te metas por aquí. Por favor. Qué horror es tan agradable. Sí, súper agradable. Súper agradable. No sé si hay que ir por aquí. No tengo idea. Es que por ahí no veo nada. Pero creo que por aquí no puedo ir, ¿verdad? Aquí tengo que poner algo para abrirlo. Necesito algo para ponerlo ahí. Y ahora hay dos caminos. Este... Que veo algo allí. Un zombi, tal vez. Tal vez no. Es un zombi. No. Ah, no. Pensaba que había un zombi, pero... No. 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 Y no estemos... Tu pringao Pringao Hay mas zombies ali al final Por lo que veo A dormir la mona Pues ahora lo matas Haces asi... Pumba Pumba En la mocha Le damos en la mocha y se le acaba la tonteria No hay mas Tu estas vivo? Anda, pues si A la mierda Ah, que esta vivo todavía Nuestra amiguita A la mierda Creo que ya no, no? No, vale Tampido? Este me imagino que no No hay mas zombies No hay mas zombies De nuevo anda, pringao Mmmmm Vale Hasta luego amigo Hasta luego rodolfo Hasta luego rodolfo No se si tenia que hacer eso La verdad Me imagino que... Joder compañero Tienes hasta los huevos Colegas Tienes hasta los huevos Colegas Parecen medio retrasados Coño Tienes hasta los huevos Tienes hasta los huevos Ya? O no? O todavia sigue la tonteria Me pide una llave, no? ¿Cómo se puede usar aquí? Vale, me habéis dado un alfil ¿Pero qué hago con él? ¿Me lo meto por el culo? Me imagino que hay que dejarlo aquí Me imagino que este hay que dejarlo aquí Pero no puedo ir a las otras Dejarlo a otro lado Ahora hay que dejarlo aquí Y luego hay que cogerlo para hacer algo Si no, no podría cogerlo No tendría sentido Vale, hay unas escaleras Aquí hay una puerta La cual tampoco se puede abrir Vamos, que me vais a obligar a ir por aquí Vale, un cuchillo de supervivencia Nunca viene mal Deduzco que tengo que ir por ahí, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que tengo que ir por ahí Por aquí no hay nada Ah, no, es por aquí Directamente Vale, ya lo he visto Lo he dicho Asqueroso Pero creo que los puedo evitar Creo que los puedo evitar No estoy seguro Pero juraría que sí Vale, tiene pinta de que... Tira mierdas Como larvas o algo así, ¿no? Hasta luego, campeón Me has dejado ya libre Aquí te quedas Te puedo evitar, te evito Eso va así No me voy a quedar ahí contigo A darte un abrazo La verdad No me apetece darte abrazos Un tranvía Interesante Pero me imagino que todavía no puedo usarlo, ¿no? No, no creo No creo que pueda utilizar todavía el tranvía No tiene pinta Y esto es donde estaba... Ah... ¿Dónde está? ¿Dónde estaba Ned? Aquí es donde estaba Ned Correo a la sede de Umbrella Director Owens No dejan de sonar las alarmas por todo Ned No sé qué está pasando Pero si oyes disparos Y no puedo contactar con mi jefe de sección Estamos atrapados Y envíe... Envíe ayuda de inmediato Director Owens La situación es extrema Ned ha contaminado con el virus Es increíble El sistema de seguridad No se activó Es cosa del exterior No se me ocurre Quién más podría ser Y por qué Mayer y Kim han muerto Yo no dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Director Owens Tú Has sido tú Todo el... Y ahí se acabó Y ahí se acabó Aquí es donde estaba la... La hilla de puta Ahí está Baligas de escopeta Ole Let's go Let's fucking go Amigo Amigo Antes estaba aquí Tu queridísima Llamada Ada Wong Vale No me jodas Me voy a encantar con él aquí No me jodas No me gusta como suena Venga Venga Ada Pues tienes que ir a salvarla Ya voy, Ada Ada, Ada Hay que ir a salvarla Ada, Ada Hay que ir a salvarla Pa-pa-da Espera, espera Folleto Compañía constructora Saludos del presidente Gracias por su interés En la constructora Knights Durante los últimos 20 años Hemos tenido El honor de trabajar En el sistema De alcantarillado De algunas de las mejores ciudades Del país Sin poder Sin perder de vista Nuestros principios fundamentales De diversión Y diseño industrial superior En Knights Creemos que Aunque nuestro mérito Nuestro trabajo Sea subterráneo Nuestros diseños No tienen por qué estar Por debajo Más refinado Que una reina Más pulido Que un alfil Y un placentero Como un peón Nuestro trabajo Traerá la victoria A todo el mundo Ojalá nos encontremos En el tablero Presidente de la constructora Knights Socio honorario De la liga de ajedrez Asesor del club de ajedrez De Raccoon Director del gremio de ajedrez Fischer R.B. Fischer Vale Ok Aquí puedo meter esto No Tenía pinta Tenía mucha pinta Por favor Por favor Para Por favor Para Por favor Para ¡No! 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 ¡No hay aquí monstruos! ¡No te hagas la rosa! ¡No te hagas la rosa! ¡No te hagas la rosa! Es el Virgin Y esas son las ratas Que bebieron el veneno Ah bueno El veneno El virus El virus Esas ratas Lo han esparcido Así es como se expandió, se expandió el virus, pues después, vamos a ver, vamos a ver, esto, lo cogemos, vale, abrimos aquí, lo combinamos, nos dan 6 balas, bueno, podrían haberme dado más, pero. Bueno, yo pensé que me iban a dar muchas más, pero son 2 balas más, bueno, está bien, no está mal, pensé que sería algo, pensé que sería algo más, la verdad no, no te voy a mentir, por aquí puedo, de hecho por aquí es por donde tengo que ir, creo, no estoy seguro, no sé si hay que ir por aquí o, o por algún sitio concreto. No, por aquí no puedo ir, no me deja saltar ni nada. Pues sí que tengo que ir por aquí, porque por el otro lado no puedo ir, ¿verdad? Por el otro lado no puedo ir, ¿verdad? ¿Esto qué es? Vale, 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 he perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta del área U durante el caos del último traslado. Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal, pero si alguien recuerda dónde va cada uno, que se enrolle y comparta la información en este tablón. Seguro que la torre y el caballo están en la misma, vale, y que el alfil y la reina no iban juntos, y diría que la reina y la torre están cara a cara. Vale, 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 vale,............ Y esto no lo puedo abrir hasta que lo tenga todo elasticity... Ya te he entendido, rufián, que eres un rufián. Y esto... es el mapa de las cloacas. Vale. Ahora puedo ir por aquí. No me extrañaría que me encontrara de cara con el señor Tyran. ¿Sabes? Así porque sí, de buenas, de primeras. ¿Sabes? Como que dice, venga, para ti. Sabía que estaba vivo el cabrón. Ya lo sabía. Mamón. Vale, a ver, vamos a equiparnos con el cuchillo, tío. Vale. ¡Hostias! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Y esta sí que no me la sé, tengo que mirarla. La tenía por ahí, pillada. Pero... 8 izquierda. Vale. Entonces eso. 2 izquierda. 12 derecha. Y 8 izquierda, ¿no? ¡Bingo! Vale, esta es la culata para la escopeta. Vale. Vale. Ok. Perfecto. De puta madre. No hay nada más, por lo que veo. Vamos a combinarlo, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Y... ¡Shh! Gato. No te pongas a mahollar. Bueno, aquí no hay nada más. Bueno, esto lo podemos combinar. Lo bueno es que tengo bastantes curas. Esta es la palanca que necesito para abrir ciertas zonas. Ah, vale, esto es... Ah, vale, esto es... Aquí. Acuse de recibo. El siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación específica en el pedido. Caja fuerte ignífuga. La combinación está descrita, entiza en la parte de atrás de la caja. Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte. La que acabo de abrir. Y esto me imagino que no puedo usarlo todavía. Pulse la ID requerida para acceder al tranvía. Me lo imaginaba bien. Me lo imaginaba bien. Pues ya, solo me he quedado ahí por aquí. Y si te veo un tiro así en la mocha. Como que no tiene la cosa. Tengo... 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 Una idea. Píñame. La pillao bien, eh. La pillao bien. La pillao al vuelo, eh, chaval. La pillao... La pillao al vuelo, eh. Me imagino que ese también está vivo, ¿no? Ya por si las moscas... Lo sabía, es que sois muy previsibles. Sois muy previsibles ya. Y no se puede haber dicho que está vivo, si... Realmente es un zombie. O sea, tiene que estar muerto. Su... Lo que pasa es que el... Lo que es el nerviosismo molecular... Que por cierto, hace poco se la dañó. No, 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 no. Esto lo tengo... Que cambiar, tío. Esto lo voy a combinar aquí. No me mola. Nada. Vale, esto me lleva... A donde yo estaba antes. Que... Aquí... Tengo... Una cosa que usar. Vale, pero por aquí que hay. Esa es la cuestión. Por estas escaleras... Hay un sitio cerrado. No... Tengo la llave para abrirlo. Tengo la llave para abrirlo. Tengo la llave para abrirlo. Cusar. Clic. Abierto. No se si esto ha sido buena idea. No se si esto ha sido muy buena idea, la verdad. No se si esto ha sido la mejor idea que he podido hacer, la verdad. Tiene pinta de que no. De que no ha sido muy buena idea. La verdad. Una llave. Ok. Unas escaleras que me llevan para abajo. Donde estará... Infestado de bichos. Hay una... Una hierba. Al lado de un zombie, seguramente. Y estas escaleras que me llevan a algún puto sitio que no se cual es. O si se cual es. Espérate. O no se cual es. Espera a esto. ¡Ah! Pero esta solo la puedo abrir desde el otro lado. Cierto. Vale, vale Pues nada, habrá que jorobarse Ahí es donde estaba al principio O sea que me quedan Pocas opciones Aparte de tirar por aquí y abrir esto Y me deja una hierba azul Esto me llevaría aquí Desenvolcadura, provisiones Vale, vamos a abrirlo del despacho Primero y luego ya bajaremos aquí Porque esto tiene pinta de ser Una trap, pero como una casa Lamento lo digo Tiene pinta de ser una trampa Pero como una puta casa El otro bichillo estará por aquí Cero, cero, yo tengo que subir a cero Surprise, motherfucker ¡Qué pedazo, tío! No me vas a dejar pasar, ¿no? No me vas a dejar pasar, ¿no? Si quieres por las malas, vamos por las malas No pasa nada Vamos de mierda No pasa nada Me vas a dejar pasar, no me vas a ir Y esto es lo que me da, mi cuchillo y ya está, me daba igual recuperarlo, lo que pasa es que no quería tener que matarlo, tío, coño, es un gasto enorme de balas, me cago en mi vida. Esto lo usamos para abrir esta mierda, a ver qué es lo que me abre o a dónde me lleva, más bien, me gustaría saberlo. Yo no sé cómo esa tía, la net, está viviendo por aquí tranquilamente, ¿sabes? O sea, la tía está paseando por esta muchedumbre de mierda y no la ha dado a mi, no entiendo, a mí me hubiese dado un infarto hace rato. Vale, esto es por el otro lado. Vamos a equiparnos esto. ¡Cómo lo sabía! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 ¡Oh! Un rollo de película. La verdad es que me da un poco de igual. Se me ha roto el cuchillo. Bueno. No pacha na. ¡Eh! ¡Otra riñonera! Ahí te he visto. Ahí te he visto, compañero. Ahí te he visto. Ahora sí. Ahora sí que nos hemos entendido tú y yo. ¡Ahí! ¡Dame, dame, 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 dame balas, dame balas. ¿Cuánto te voy a decir yo que no a las balas? A ver. Compáñeme. ¿Cuándo? ¿Cuándo te voy a decir yo? ¿Cuándo te voy a decir yo que no? ¿Nunca? Para venirnos aquí, quitamos el alfil. Porque lo necesitamos. ¡Hasta luego! Y por aquí está esta sala. Sala de descanso. ¿Es una sala de descanso eso? A lo mejor puedo abrirla ahora. Con la llave. Esa. Que me han dado. A ver. A ver. A ver. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Nada. Me encanta cuando no hay nada. ¿Por qué ayuda? Vamos. Lo que no está escrito. Nada es lo mejor. Folleto del festival de jazz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lol? ¿Lol? ¿Y esto a dónde me lleva? Pero esto de sala de descanso tiene poco, ¿no? ¿Y esto a dónde me lleva? Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Vale, pero aquí no había nada. Al menos, que yo recuerde, no había nada. No debería. Básicamente, ¿sabes? Lo bueno es que voy a poder abrir eso. Pensé que no iba a poder abrirlo. Pensé que me había pasado de largo y que no iba a poder hacerlo. El abrirlo, eso. Está bastante bien. Está bastante bien. Vale, aquí vamos a dejar esto. El rollo de película, pues, me da un poco de igual. Realmente. No te da mentir. Esto es para abrir la puerta de aquí, ¿verdad? O sea, esto es solo para abrir esta mierda y... O sea, esto es solo para abrir esta mierda y ya está, ¿no? Ahora, ahora, se supone que ya puedo ir ahí. Es lo que me está diciendo el juego. Es como, ah, pues ya puedes ir aquí. ¿Para qué quiero eso? Pues no sé. Para metérmelo por el culo, supongo. Para metérmelo por el puto culo. Lo que sí que voy a hacer, chicos, es... Yo creo que lo guardaré aquí, ¿vale? Y lo dejaremos para un siguiente episodio, porque si no, creo que me voy a pasar el juego en menos de lo que ganta un gallo. Así que, chicos, recordad seguirme en mis redes, que las tenéis siempre en todos los vídeos del canal de YouTube. Que por si acaso, por si queréis saber cuál es el canal de YouTube, es fácil. Os lo voy a pasar ahora mismo. Dame un segundo. Compartidlo y, sobre todo, pasadlo a todos los que podáis y... Hasta la próxima.